A veces uno pasa por situaciones terribles como la que me pasó a mí hoy, que uno se anota en una lista, le toca hablar, y cuando le toca hablar, hablaron los compañeros Tomada, habló Foster, habló Eduardo Cosami, por sobre todas las cosas habló Horacio González. Entonces esto es duro para poder hablar en esta situación. Uno se siente como si uno fuera, qué sé yo, Ricardo Ajón y le tocara cantar después de Pavarotti, es una cosa así dura. Pero bueno, lo importante es que vamos a hacer el esfuerzo. Acá me preocupaba la situación de algunos compañeros que decían que habían hecho un duelo, algunos están más deprimidos, otros menos, algunos tienen bronca. Y en realidad esto era una cosa esperable. Yo creo que a mí, por ejemplo, no me pasó en ningún momento de estar en un duelo, porque nosotros vemos que lo que está pasando ahora no es nada más ni nada menos que la repetición de lo que ha pasado en toda la historia argentina. En toda la historia argentina, probablemente desde los unitarios y federales, o quizá antes, donde esto no es más ni nada menos que la lucha de clases, nada más. Y tenemos que estar preparados para esto. Claro que nadie esperaba que nos podían derrotar. Hay que pensar que nos pueden derrotar. El que está enfrente, que no es un adversario, es un enemigo, son malos pero no son idiotas. Saben perfectamente lo que buscan. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta siempre la posibilidad de lo que ellos planean. Nos roban las expresiones, nos roban las banderas, saben en qué momento oportuna ser la cosa. Recordémonos de cuando se peleó, cuando empezó el radicalismo tímidamente a enfrentarse a los conservadores, y después lo que pasó, cuando apareció el peronismo y después el golpe del 55, cuando nosotros empezamos a luchar desde muy jóvenes, después del golpe del 55, después vino una democracia débil, pseudo-democracia porque había un partido que estaba proscripto, más de uno, y cuando fueron golpes de Estado permanentemente uno detrás de otro y tuvimos que luchar. Y ahora, otra situación similar, que no es distinta, simplemente tiene otros métodos. Quizás tiene un club, que no fue de facto, sino que fue por elecciones, pero esta lucha la tenemos que seguir. Y como decíamos antes, en realidad para construir algo hay que utilizar ladrillo y bosta. ¿No es cierto? Y todas las agrupaciones, inclusive nosotros de esto alquillarismo teníamos ladrillo y bosta. Bueno, lo que tenemos que hacer es juntar los ladrillos, poner la bosta aparte, que esos ladrillos se unan por otros métodos, por la ideología, por la solidaridad, por las ganas de trabajar, porque sinceramente creemos en el modelo y no lo usamos como un método para llegar a algo. Esas cosas son, me parece, las que tenemos que tener en cuenta y no bajar los brazos. Entonces, yo creo que hay que seguir la lucha, estamos acostumbrados a la lucha, por lo menos los que tenemos mi edad, estamos más acostumbrados a la lucha. Sabemos que hay momentos, porque la historia no es lineal, se avanza y se retrocede. Y me parece que en esta oportunidad lo que tenemos que hacer es tomar las cosas. Yo empecé esto haciendo una broma porque me parece que el humor es una situación que permite ver las cosas desde otra perspectiva. Mire, está comprobado ya científicamente y por estudios muy serios hechos en otros países y en muchos países, y ya está demostrado que dos personas iguales, de la misma edad, con la misma característica, una instrucción parecida, una ubicación social similar, de esas dos, si uno tiene buen humor y el otro no, el que tiene buen humor vive no menos de seis años más de los que viven hoy. O sea, el humor nos permite, vuelvo a repetir, mirar desde otra perspectiva. Entonces, no nos pongamos amargados, tratemos de, hagamos el esfuerzo. A veces estas emociones no se pueden controlar, pero hagamos el esfuerzo de ponerle onda a la cosa, tratar de deprimirnos mismos y usar esas sensaciones y esas emociones para ir hacia adelante y avanzar. Pongámosle humor porque necesitamos vivir más que ellos para poder vencerlos. Y esto recién empieza. Mire, yo me acuerdo que las emociones son una cosa que la tenemos que tratar de vencer. Me acuerdo que después del golpe del 55, al poco tiempo, no me acuerdo si estaba por asumir frontisio, recién había asumido, yo tenía 13 años, me acuerdo, y me había escrito en la pared del murallón de, es una pequeña anécdota que cuento, en el murallón de la pared del cementerio del Sacarita, venía escribiendo Luch y vuelve, Luch y vuelve, Luch y vuelve, escribí como media cuadra, Luch y vuelve. Y en la siguiente pongo Lú, y en ese momento aparece el cochecito de la policía. Y me acuerdo que me agarró un pánico tan grande que puse Luchetti y compañía, que era una empresa que había en esa época. Como para disimular, por supuesto venía media cuadra con el Luch y vuelve, con la misma neta. Pero, ¿qué pasó? Y seguí poniéndolo, porque seguramente el policía, los policías que venían eran peronistas, pero en Luch y vuelve, lo seguí porque esa emoción que me producía miedo tenía que ser superada, sobre todo más en esa época, por la ideología, por la emoción de lo ideológico y de lo que uno quería hacer. Por supuesto en esa época donde la emoción era más soñadora que realista. Pero bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Me parece que dejemos los duelos, dejemos la depresión, pongámonos la onda, vamos para adelante, vamos a volver a triunfar. A lo mejor no vuelven a veces, pero no importa. Vamos a volver a triunfar y esto recién empieza. Démosle para adelante. Nada más, compañeros. Gracias, mi perdón.